que tal divas como se encuentran espero que divinas y radiantes mostrándote una colección bonita que nos muestra escarsa boutique de colombia luce fresca cómoda con prendas elegantes y divinas aquí te mostramos las mejores combinaciones bonitas de moda lo que está en tendencia colores radiantes y divinos como el blanco un color que se adapta a ti y a tu personalidad elige este atuendo para un día una fecha muy especial un día una fecha muy especial pantalones palazzo o también conocidos como pantalones anchos ya que estos nos ayudan a nuestra silueta a estar cómodas y fresquitas siempre es bueno lucir prendas que se adapten a uno mismo y nos hagan sentir fabulosas mira este look precioso con colores elegantes y divinos están muy de moda los pantalones estilo capri y son también estilos palazzo luce este look para un mediodía un cafecito entre amigas o porque no lucir con alguien muy especial los estampados en blusas están muy de moda y de acuerdo a tu look de acuerdo a tu combinación es excelente y bueno mis divas te he mostrado muchos look muchas combinaciones maravillosas espero que te agraden y puedas compartirlo no olvides somos tutorial y creativo que junto a escarza boutique te mostramos lo mejor y lo mejor luciendo espectacular como este vestido en blanco con un diseño espectacular gracias carza boutique por darnos siempre las mejores ideas y porque no a alexandra una modelo espectacular de colombia gracias no olvides compartirlo mis divas y y Gracias por ver el video.